Buenas, buenas amigos, ¿qué tal? Gracias por darle play a este video. En este video les voy a explicar cómo se juega el nuevo evento que ha salido. A lo mejor muchos no se han enterado de este nuevo evento, otros sí. Y bueno, este video casi es especial para todos esos nuevos que están apenas jugando el DLS porque muchos de los que son ya tienen años aquí en mi canal o ya tienen años jugando el DLS como toda la saga desde el Classic saben de este evento, pero les repito, los nuevos que están apenas llegando a jugar no saben cómo se juega este tipo de eventos. Y bueno, este evento salió el día de hoy, por eso estoy grabando este video para darles una, explicarles cómo se juega. Y este evento anteriormente salía, ahí perdonen por el chiquillero, no estoy grabando, pero está el chiquillero aquí. Bueno, ignoren eso del chiquillero. Este nuevo evento antes salía en el Greeny Soccer 2019, si no me equivoco, y el 20, llegó a salir en el DLS 20. Este evento consiste en que tienes que hacer la cantidad de puntos mientras más puntos vas a ir avanzando, avanzando. Ahora, si se preguntan cuántos partidos van a hacer, yo creo que van a hacer, antes eran como 15 partidos, son bastantes partidos, como 15, así que tienes que jugar mucho. Si eres un pro ya, pues no creo que se te complique, ¿verdad? Jugar tantos partidos, además es entretenido lograr hacer esos puntos, y si haces esos puntos, ganan la medalla de oro, te van a dar mil monedas. También no sabemos cuántas vidas tienes, ya mañana veremos eso, y les traeré un video en cuanto ya esté disponible para jugar el evento, porque todavía no está disponible, así que en eso consiste, amigos, acumular puntos, acumular puntos, acumular puntos, y pues vas avanzando también. Y antes había un bug, había un bug, muchos sí saben de ese bug cuando salió ese evento en el DLS 20, había un bug que te salías del evento a los tantos partidos de jugar y te dan muchísimas monedas. Esperemos y vuelve ese bug, ¿verdad? Bueno, amigos, cualquier cosa, cualquier duda, coméntenme. Aquí yo los leo. Nos vemos en un próximo video, suscríbanse, y pues gracias por ver el video. Buenas noches a todos. Bueno, ahora me cambié a mi cuarto y está la música también, pero mira, se me olvidaba decirles que en este evento vas a jugar con tu plantilla, contra otros, pero con tu plantilla, porque no es con equipos reales, ¿eh? Es con tu plantilla.